¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy os traigo este maquillaje que acabo de hacer con la nueva paleta que me ha venido, Beauty and Glazed, con sombras texturizadas, que es éstas, que llevas sombras como mates, tanto brillantes, así que he usado como base ésta clarita, como base en todo el párpado, ésta Sweet la he usado en la cuenca, después he usado ésta marrón clarito, ésta más oscura, marrón, con tonos rojizos en el extremo, en la uve, y de los brillantes he usado ésta de como oro rosa, en la parte interna del ojo, en la parte externa he usado ésta marrón oscura, con un toque brillante, y el labial es de Débora, de Débora un tono nude, suave, que lo tengo desde hace mucho tiempo, y por la mitad, es el número 2, y por el ríenico, es el tono roseto, el tono azul, y este es el maquillaje, espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!